¿Será que pelear con T.T. es una estrategia? A T.T. Ronquillo no le gusta mucho a la gente nueva, en especial cuando la molesta. Casi todas las chicas nuevas en combate han tenido rosas y pequeñas discusiones con la azul más querida. Algunos comentan que es la estrategia de las nuevas para poder causar polémica y ser reconocidas en el realismo. Pero esos son rumores. Con Jocelyn Miel, hasta se fueron de imitaciones en el reto Remedona. Y a T.T. no le gustó. Yo es que estoy muy contenta, pero ahorita con estos nuevos, usted no lo soporta, no lo soporto, pero oscí. Dale, T.T., baila, baila. Dale, T.T., baila, baila. Ya lo he hecho bastantes días, no voy a prestar un día más para ustedes, así que quiero que sepan que sí me molesta el tema. Miel estuvo con la camiseta de castigada con Sally, aunque no discutían mucho, pues no se entendían nada. Contra los circuitos. ¿Pero quién le ha dicho esto? Tú me dijiste. No, yo no. Ah, entonces si me quieren echar la culpa, me echarme la culpa, pues. Pero mira, yo solamente... O también no entendiste el español, porque si no, yo soy la gringa, quito. Y una rivalidad con Yuribet Cornel. Fue una de las discusiones más duras. Que se resolvió con un reto, la carrera nocturna. Donde T.T. ganó por pocos metros. Está alcanzando Yuribet. ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Llego T.T.! ¡Ganamos! ¡Me despieres! Ahora parece que Kate tiene problemitas con T.T. ¿Será que quiere fama? ¿O se cae mal de verdad? En cualquier caso, esto se puede arreglar con competencia, que es donde el público se da cuenta quién está comprometida. Aunque no soy de aquí, de ti me siento. Me enamoré de la gente con tu adora, de emprendedora, que te da la mano a cualquier hora. Guayaquil. Desde el Juanma San Borondón. Guayaquil. Los guayacos de corazón. Guayaquil. En tu fiesta te la cantamos. Guayaquil. Y con bajo te celebramos. Guayaquil.